Cuando sales del Barça, creo que para cualquier joven es difícil, da igual a donde vayas, el salir y ver que tus sueños no se cumplen, pues no sé, es doloroso, pero luego te das en poco tiempo, me di cuenta de que United es un club con un tirón mundial impresionante. Tú ves las imágenes y como jugador y con el incidente que tuvo en un... no me acuerdo el campo, no sé, Wimbledon, en un campo que era, y un incidente con un aficionado y tienes una imagen y luego era el hombre más, digamos, más social dentro del vestuario que había. Sí, es muy... también muy suyo y su carácter, pero me acuerdo que en la primera pretemporada nos recogía a todos los jugadores nuevos, que éramos Solskjaer, creo que Lonnie Johnson y dos hoteles, Pomorsky y yo, y estábamos en un hotel un poco perdido, también conducir, según España, conducir al revés, ¿no?, al otro lado, y él nos venía a buscar y nos traía después de cada entrenamiento al hotel. Los primeros dos o tres semanas, o sea, hizo como... como para que el veterano que ayuda a los jóvenes a adaptarse, y nos recogía al hotel, a todos, nos llevaba al entrenamiento, después del entrenamiento no nos esperaba, y nos llevaba al hotel de vuelta. O sea, como una persona del que no te lo esperas si no lo conoces. Eso fue un detalle muy... que para mí marcó mucho su manera de ser por dentro, muy social, y luego la otra es cuando se le tira, que me acuerdo que hicimos... fuimos a jugar un partido, no me acuerdo de qué, en Barcelona, pero no era un partido de competición, ni de selección, ni de clubes, era un partido que se organizó, no sé si para recaudar algo, y cuando volvimos de Barcelona hicimos una apuesta a ver quién se iba antes de Manchester, y él decía que él se iría antes. Claro, yo veía a un dios, digo, este no se va de aquí, esta apuesta la gano yo, me iría yo antes, que no estaba jugando mucho, o estaba lesionado y tal, en momentos difíciles, e hicimos una apuesta, y luego entendí que él ya había tomado la decisión de retirarse. Por eso hizo la apuesta, me hizo la empomente, y caí. Control absoluto de todo, como un manager inglés, que no solo es el entrenador de césped, sino es un... de todo, hasta los periodistas que venían a ver los entrenos, lo tenía todo controladísimo. Un hombre, en muchos aspectos, muy familiar, conocía, por ejemplo, los que tenían hijos, sabía todos los nombres de los hijos de cada uno, nombres de tu pareja, si era una pareja ya tal, estable, pues conocía todos los nombres, y se preocupaba de tu adaptación, o sea, muy familiar, pero luego, cuando había un momento que se creía que un jugador se comportaba como si estuviera por encima del club, pues no tenía reparos para ser fulminante, o sea, pum, fuera. Y así lo ha hecho con unos cuantos jugadores, entonces tenía las dos partes, el tener que hacer lo que hay que hacer cuando toca, que es ser duro y no es sentimental, pero por otro lado es un hombre muy social y sentimental, o sea, que tiene las dos partes, ¿no? Que eso era lo que siempre tenías, como era capaz de, digamos, sacar a jugadores que eran jugadores top del equipo, pues no le temblaba la mano. Yo lo conocí antes de, digamos, de entrar en esa relación con una de las cantantes de Spice Girls, y fuimos a un concierto y todo, sí, sí, me acuerdo, y con todo el equipo tuvimos que ir, o fuimos, pero él tenía, bueno, antes y después, antes era más abierto, después un poquito más cerrado, que es normal, porque hay mucha presión, mucha atención mediática, una magnitud, eran como dos estrellas, él en el fútbol leía en el mundo de, bueno, de cantar y tal, pues él tuvo que, yo creo, que cerrarse un poquito más, pero en el vestuario siempre, tío, espectacular, profesional y gracioso y con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!